tenemos lista la siguiente participante compañeros a ella le gusta bailar va a cantar un tema de rey creo en ti si sobre el tema es de vergara tiene 14 años ella es esmeralda ramos canta para ustedes no importa cada noche que esperé cada callo laberinto que cruce porque se le ha conspirado en mi favor y en un segundo de rendirme te encontré piel con piel el corazón se me desarma no me haces bien enciendes luces en mi alma creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible que detuvo mi caída libre creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás mis fantasmas hoy por fin están en paz y pasado encima el sueño que acabó cuando estaba medio paso de caer mi silencio se encontraron con tu voz te seguí y reescribiste mi futuro es aquí mi único lugar seguro creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible que detuvo mi caída libre creo en ti y mi dolor se se quedó kilómetros atrás mis fantasmas hoy por fin están en paz llegamos dos mil veintidós ahí pasaba lo que era la actuación de esmeralda ramos eh la esperamos para la devolución de de nuestro jurado bien ya viene llegando esmeralda por acá vamos a hacer el micro excelente esmeralda realmente excelente muy bonito elegiste un tema que es realmente bello un tema muy difícil además pero bueno lo particular muy lindo vamos a ver lo que dice la gente que sabe vamos a ver el señor robert muniz que nos cuenta esmeralda buenas tardes como me lo tiras yo pensé que era mi amigo bienvenida esmeralda un tema muy bonito elegiste realmente fue un tema que también arrancaste muy bien pero en el estribillo me faltó la explosión del tema que es donde explota el tema como si la riqueza del tema la tiene el estribillo y vos no lo hiciste el tono o sea lo hiciste en el tono pero bajo no en el tono que donde explota el tema pero realmente eh bastante bien mi puntaje es un 6 y a seguir adelante un 6 entonces para esmeralda de parte de robert muniz se viene la evolución ahora de fernando escarano esmeralda una vocita muy tierna muy bonita eh como dijo pelego empezaste eh muy desafinada después encarrujaste muy bien después desafinaste después volviste este y terminaste bien ahora creo que te hace falta mucho respirar eh un tema muy difícil este mucho fraseo este y abrir más la boca me parecía que abrías muy poquitito la boca como que estabas asustada un 6 para ti gracias por estar un 6 también de parte del señor fernando y se viene la devolución ahora y el puntaje secreto de el voto secreto del maestro Sergio Fernández viste que nosotros casi siempre decimos el voto secreto de fulano pero a veces nos olvidamos también de decir el voto secreto es que nos olvidamos de decirle claro obviamente pero el pasado fue secreto para alguno que no estaba en el momento escuchando así que tranquilo adelante Sergio lo escuchamos lo ayudamos con decir buenas tardes lo ayudamos con decir que es secreto pero por supuesto que si buenas tardes esmeralda bienvenida la verdad que te veo bien tranquila no estás muy nerviosa no te reí estás cómoda disfruta de lo que haces que eso es lo principal la parte técnica ya te la dijeron mis compañeros tanto el maestro como Robert yo te voy a apoyar seguí si te gusta seguí haciéndolo catá lo que te dicen ellos que son sabios en la música y entrá vuelvo no quiero ser reiterativo pero entrá a las redes a a showtube ahí preparate mejor que tenés una voz espectacular el voto secreto y bueno a seguir adelante bueno mucha suerte esmeralda todo consejo válido verdad todo consejo que da el jurado la devolución no solamente es una crítica sino es un consejo más que nada para que puedas ir mejorando mucha suerte para ti felicitaciones en felicitaciones 12 es el puntaje total de esmeralda hasta el momento sin contar el puntaje secreto que fue de la mano del señor sergio fernández parejito 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 hay algunos votos de algunos participantes con 15 puntos después venimos en la tónica de 13 12 11 yo creo que el jurado hoy está como machete no no ha puntuado más de 8 no